El ranchón Te Quedarás, aledaño a la Autopista Nacional en Santa Isabel de las Lajas, fue el escenario para el primer encuentro con familiares, amigos y autoridades del municipio y la provincia, quienes dieron la bienvenida a Yamel Luis Vives, Michel Ernesto Suárez y Néstor Pérez. La llegada a territorio sureño sirvió además para compartir unos minutos con varios de los integrantes de la delegación cubana, entre ellos el monarca de la jabalina Guillermo Barona y la subtitular del parayudo Cheila Hernández. Eso fue lo máximo en mi carrera deportiva, eso fue grandioso, para mí esta medalla de plata es como si fuera oro, mi primera olimpiada, eso fue fenomenal para mí. La experiencia fue muy buena y como tú dices, ese primer combate fue algo grandioso, el público enloqueció y lo disfruté mucho la verdad. Como equipo todo funcionó como nosotros, sabíamos que iba a pasar, luego de la clasificación nosotros no participamos en ninguna competencia, no hubo cinco eventos, no participamos en ninguno y eso nos costó en este evento tan mal, la calidad era muy alta y no es que no tuviéramos la calidad, sino que no llegamos con el dominio completo necesario del petro electrónico o sistema electrónico. Eso nos afectó mucho, de hecho estábamos logrando puntuación al petro, pero no estaba siendo efectivo, porque eso tiene sus normas de medida que nosotros realmente no la teníamos, no habíamos trabajado con ello. Con respecto al trabajo individual de Michel, no estamos conformes, pero sí contentos hasta donde llegó. Sabíamos que trabajar con, o sea, competir contra el primero de ranking, el segundo combate iba a ser muy dificultoso, independiente que ahí no haya enemigo pequeño, esa competencia es fuerte. Y ya luego en la repesca por el bronce fue muy difícil, porque ese atleta de México es el campeón de la edición anterior de los juegos, él estuvo lesionado, pero como quiera que sea, sus niveles altos y fue un combate lo más cerrado posible y él fue el que ganó. Eso fue lo que pasó, pero hasta ahora contento con la actuación de todo y a seguir trabajando. Ahora a seguir mejorando. Tenía 11.35, era mi marca personal y mejoré con 11.20. Y me siento súper loculoso de haber mejorado mi marca personal y todo. El objetivo era tratar de alcanzar una medalla, pero bueno, quedamos entre los ocho primero y es un gran logro también. Y ahora lo que viene es seguirnos preparando para las próximas competencias, que lo más reciente que viene ahora es el mundial el año que viene y ya tenemos la mira puesta en eso. Nos queda este año, estamos viendo la posibilidad de participar en el Grand Prix, que es en diciembre en China, y entonces ya el año que viene estamos trabajando con vistas mundial, que es el mundial del deporte y panamericano del deporte. Y le auguro que siempre que exista la preparación idónea, como estamos trabajando y haciendo un análisis con la comisión y también con la dirección del deporte discapacitado, debemos de tener buenos resultados, porque ya como mismo dice, Michel viene en ascenso, es un atleta que fue eléctrico en su resultado. Y nada, esto es poco a poco, pero vamos a ir, vamos a ir. Luego comenzó un periplo a través de los municipios de Lajas y Cruces, en el cual atletas y entrenador recibieron las muestras de cariño y admiración de los cienfuegueros. La apotiosis llegó en Palmira, donde miles de personas se dieron cita para recibir a su coterráneo Yamel Luis, subcampeón en la capital francesa. Tras el acto oficial de bienvenida, los representantes de cienfuegos en los Juegos Paralímpicos fueron igualmente agasajados en sus lugares de residencia. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notizur.